Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más para las personas nuevas voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright también pedirle que dejen su comentario, dejen su like, síganme por favor en mi cuenta de TikTok que se llama XenecoTV y vamos a ver señores este imitador de Ricardo Montaner que se llama Cristian Ceballo interpretando la canción Déjame Llorar, es una canción muy hermosa así que ya tú Chávez señores vamos allá Yo soy Ricardo Montaner Bárbaro, pero está bien caracterizado el bro Bárbaro, ya para mí es Ricardo Montaner señores, idéntico la voz Wow, wow, wow mano déjame hasta cerrar los ojos para ver si todavía se escucha mucho más que el artista original Increíble con la matiz de voz que este chico está cantando mano miren, excelente Lo ha copiado tal cual Increíble mano de verdad Vamos a ver aquí si lo hace idéntico a Ricardo Montaner Bárbaro mano, se pasó este chico Me gusta que este imitador lleva ese sentimiento que tiene Ricardo Montaner Ricardo Montaner es un buen intérprete, hace que tu pelito se paren Entonces este imitador está logrando eso Miren, no quiero equivocarme con lo que voy a decir Pero siento nada más que le falta un poquito de lo nasal Porque Ricardo Montaner tiene como esa pequeña gota de que mete la nariz cuando está cantando Pero es un poquito señores Bárbaro, este es un maestro este imitador ¿Escucharon eso señores? Idéntico a Ricardo Montaner lo que acaba de hacer Esa terminación Aplauso antes de que se acabe el video Porque lo está haciendo excelente Que hay una o dos o tres cositas señores Pero de verdad, mano, para imitar a Ricardo Montaner Este bro lo está haciendo genial Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Muy duro Pero demasiado señores Demasiado Genial, mano ¿Escucharon ese falseto señores? Wow Increíble Espectacular Que tremenda canción la que acaba de cantar Ricardo Montaner Déjame llorar Nos hizo curar a todos Allá atrás Vamos a ver que dice el jurado Maravillosa canción que nos trae tantos recuerdos Sonó Cristian Riquelme ¿Qué te pareció Ricardo Montaner? Me sumo a lo que dice Millaray Tantos recuerdos Buenas noches Don Ricardo Montaner ¿Cómo está? No sé Si me pongo las gafas Como si me las saco Porque si me las saco Me va a confundir con Messi Así que No es chiste Me las pongo Oiga Es que después de su actuación Pero hoy día don Ricardo El jurado le tiene que hacer un queque a usted Así que usted póngase como quiera nomás Esto es todo lo que necesitábamos de Montaner El ritmo La lentitud Dueño de eso Qué agradable ver esta interpretación de esta canción Que Por Dios, qué buena ¿Quién no ha llorado con esta canción? Yo viví durante cinco años con dos amigos hombres Era súper ordenada la casa Y una vez a uno lo patearon Le pusimos esta canción Cómo lloró ese hombre El Perico Cómo lloró mi amigo Perico Cómo lloraba Con tanto vacío ahí en esta habitación Perfecto Eso es Eso es Ricardo Montaner Te felicito de todo corazón Eso es Muchas gracias Cristian Muchas gracias Que Dios te bendiga Gracias papito hermoso Muchas gracias Chris Aprovechamos también de mandarle un cariñoso saludo a Perico Que pudo rehacer su vida Después de eso Así que le mandamos un abrazo muy grande Para que no quede la sensación de que sigue llorando Digamos Ya está mucho mejor Ah, sigue llorando Sigue llorando Entonces Déjenlo llorar Querido Anthony ¿Qué le pareció Ricardo Montaner? Lleno de sentimientos después de perder a la persona amada Las mejores canciones que te salen a ti de Montaner Son las primeras De los años 90 Cuando Montaner estaba entrando En esta parte de América La verdad que Voz profunda En armonía Con el sonido de la guitarra Bien Cata en la guitarra Definitivamente Los melismas El vibrato Variado Muy bien Es una canción Para dejar Que fluya El llanto Porque a veces Es bueno Desahogar Esa pena Tu actuación hoy día Fue excelente Sin falla Ninguna ¡Bravo! Hasta el final Increíble Gracias Antonio De verdad Muy agradecido por lo que Muchas gracias Miriam Hernández ¿Quién te pareció Ricardo Montaner? Miriam Hernández Una excelente artista chilena Mi mamá Ama a esta artista Que está luchando Por un cupo En nuestra gran final Este domingo Y lunes Completamente en vivo Y en directo Por las pantallas Bueno señores Hasta aquí El video Creo que fue espectacular La manera como Este imitador Interpretó Y copió Todo lo que lleva A la voz De Ricardo Montaner Como dijo el jurado Ahí Los melismas Que hay mucha gente También que confunde Los melismas Con los falsetos El matiz De su voz Idéntica Las terminaciones Idénticas Como les digo Es una opinión mía Nada mi gente Si usted es nuevo Suscríbase por favor Comparte este video Sígueme en mi cuenta De TikTok Que por ahí estoy subiendo Reacciones también Por si tú eres fanático De esa plataforma Sígueme en mi cuenta De Instagram Que se la voy a estar Dejando por aquí también Y gracias por ver el video Señores Dejen su like Y suscríbanse Esto es Xeneco Show Ya tu chau